Estamos celebrando el día de hoy los 26 años del Liceo Comercial con las comparsas donde integramos toda la comunidad e integramos a los estudiantes del Liceo Comercial. Básicamente se está haciendo esta trayectoria de hace 26 años y hoy pues estamos celebrando acá en el barrio con la participación de todos los padres y estudiantes de la institución. Directivo y estudiantes del Colegio Liceo Comercial Nuevo Alejandrino en sus 26 años en el barrio de la Nube Azul mostraba un desfile de comparsas con su respectiva vestimenta presentando a los presentes el folclor colombiano expuesto por los alumnos en las calles del barrio La Paz. Básicamente es una celebración que realiza la institución Liceo Comercial Nuevo Alejandrino todos los años tradicionalmente con motivo de la celebración de las comparsas que desarrollamos para destacar nuestras regiones que tenemos acá en nuestro país desde la región del Amazonas hasta la zona insular como un homenaje también a los bailos típicos y a la cultura colombiana. Esta revista fue organizada con el único fin de despertada en los habitantes de este sector en el sentido de tolerancia, unidad, convivencia, fraternidad, que esto nos lleva a la paz. Bueno, cada año festejamos la parte de la cultura, la recreación y el deporte a través de esta semana alejandrista. La satisfacción personal es de que se une a toda la comunidad alejandrista y que comportamos un espacio con toda la comunidad. Las actividades con este propósito son bienvenidas por parte de la comunidad enseñando a los residentes como a los niños y niñas a tener una mejor calidad de vida. O sea, que todos unidos podemos lograr hacer una actividad comunal o algo así. Lo que queremos es como rescatar la cultura y mantenerla porque pues es uno de los valores más importantes que tenemos como colombianos y que no lo debemos dejar acabar porque definitivamente nuestra cultura tiene que mantenerse y no dejar de caer los valores porque eso es lo que nos debe unir para evitar tanta violencia que tenemos acá en Colombia. Es buena la integración, además que el colegio siempre todos los años ha tenido estos eventos y pues eso anima a la comunidad a estar integrada en estos eventos de cultura.